Bueno, pues, bienvenidas. Me da mucho gusto compartir nuevamente aquí la mesa con ustedes. Voy a hacer la presentación de nuestras participantes. Ahora nuestra mesa la titulamos el arte y la creación como clave de sanación. Y nos acompañan, tenemos a Carmen Trejo, a Idalia Candelas y a Daira Pia. Voy a leer un poco sus semblanzas de ellas. Carmen Trejo es actriz, dramaturga y gestora cultural. Es fundadora y directora de la compañía Ellas en Escena, teatro con visión de género. Es licenciada en actuación por la Casa del Teatro. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado sobre violencia familiar y derechos humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y otro sobre relaciones de género por el Centro de Investigaciones Estudios de Género, ambos diplomados en la UNAM. Idalia Candelas es diseñadora de profesión e ilustradora por convicción. En su trabajo ha retratado la soltería, la libertad de las mujeres. Es colaboradora de diversos medios y plataformas como el Chamuco en México. Y Daira Pia es artista, rapera, instructora certificada en defensa personal. Cuenta con un diplomado en comunicación y feminismo por la Universidad del Claustro de Sor Juana y el Centro Cultural de España en México. Y bueno, pues ya saben, con la dinámica, de todos modos la explico rápidamente. Vamos a dar paso a las exposiciones de nuestras invitadas. Tendrán 15 minutos cada una de ellas para presentarnos qué han, bueno, su trabajo, ¿no? Qué es lo que han hecho. Y después de eso daremos paso a las preguntas que hemos, se generarán por parte de ustedes y también algunas que hemos como planteado acá desde, desde el, desde la organización. Entonces, pues sin más, le doy la palabra a Carmen Trejo y pues empezamos. Muchas gracias. Hola, buenos días a todas. Primero que nada, pues quiero dar las gracias a la Escuela Feminista de Comunicación, a Raquel, al Centro Cultural de España, por esta invitación. Me siento muy, muy honrada de ser parte de este segundo encuentro. Me llena de felicidad. Y bueno, también este, preparé una pequeña presentación. ¿La puedo compartir? ¿Será? Trataré de ser súper breve. A ver, bueno. Mientras, eh. ¿No tienes la opción para compartir, verdad, Kar? ¿O sí? Sí, aquí, pero me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Ah, eh, no sé si Marco nos pudieras apoyar con, dándole chance a, a las, a las invitadas de que compartan pantalla, por favor. Ya, 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 ya le di. Ya, ya, ya está como anfitrión, ¿no? Sí. Sí, a ver. Carmen Trejo, ¿verdad? Sí. Permítame. Sí. Ah, no, es que ya. Yo ya le di para que múltiples personas puedan compartir, eh, Carmen. Ah, ok. Muchas gracias. A ver. Entonces, ¿ahí lo ven? No. Sí, ahí está. Ok. Sí, ya está completa. Muchas gracias. Eh, bueno, quiero comenzar un poco diciendo de dónde vengo. Vengo, pues, del, del medio urbano. Eh, eh, comencé, eh, muy joven, tratando de hacer teatro, pero antes estudié Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y mi segunda carrera es actuación. Por azares del destino o por, bueno, por, por mi formación, estuve trabajando en la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, desde el dos mil ocho al dos mil diez. Fue un breve tiempo, pero ahí tuve contacto por primera vez con los temas de género. A pesar de que yo estudié dos licenciaturas en ninguna, eh, tuve ninguna materia que hablara sobre perspectiva de género, sobre estudios de las mujeres, nada, nada, nada. Y entonces cuando, en ese periodo que estuve trabajando en la Secretaría, me tocó muy de cerca apoyar los trabajos que se estaban haciendo para, eh, cuestiones de trabajo al interior de la Secretaría. Sin embargo, pues, yo lo que más deseo en la vida es actuar. Y un día, a pesar de que tenía ahí mi oficina muy bonita, tenía un sueldo que me resolvía muchísimas cosas, pues, en menos de dos años de estar ahí, pensé que había, que ya tenía un cierto conocimiento, que ya tenía como una perspectiva de lo que quería hacer. Y renuncié y decidí formar esta compañía que se llama teatro, eh, que se llama, perdón, ellas en escena, teatro con visión de género. Y de ahí, eh, les platico esto porque para mí fue muy importante ciertos documentos con los que tuve contacto en ese momento, que es como, por ejemplo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia, de discriminación contra la mujer, como ustedes saben, es la CEDAO, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Belémdópara, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación, que entonces era parte del Plan Nacional 2006, y por supuesto, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Para mí, estos documentos han sido como el sustento del trabajo que hago para llegar a la escena. Hay toda esta investigación por parte mía para poder transformarlo en contenidos lúdicos, en contenidos que puedan transmitir fácilmente esta problemática y crear conciencia. Yo ubico conciencia sobre todo de la desigualdad que hemos vivido las mujeres históricamente en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Entonces, bueno, les decía, sabiendo esto, pues un día renuncié y decidí escribir una obra. Yo me considero autodidacta, pues hago muchas cosas con mucha intuición. Y entonces, les decía, también ubico mi trabajo en la parte de la prevención, de la prevención. He tratado de que lo que hacemos en ellas en escena muestre la problemática, no desde una visión de la víctima, sino porque no creo que sea el trabajo que yo estoy buscando de hacer arte, sino que me propuse, sobre todo, hacer una, a través del teatro, nombrar de otra manera las cosas, nombrar de otra manera lo que pasa a las mujeres y dar alternativas, proponer nuevas narrativas. Entonces, sí hay una visibilización, pero desde otro punto de vista. En eso, pues me he tratado de especializar en estos años. Y unas fotos acerca de los primeros trabajos que hice en este medio muy, muy, muy urbano y que era una alternativa justo también para, pues como consecuencia, me he tenido que salir deliberadamente de los espacios teatrales. Pienso que el mensaje que quiero dar, quiero que llegue a otros públicos, a otras personas, quiero que se cuestionen. Entonces, no busco las grandes escenografías, las luces, sino irrumpir en los espacios de las personas. Eso para mí ha sido súper importante. Me inventé un personaje que se llama Eugenia Guerrero Zapata, porque lo que busco, quiero que el sentido del humor, que la alegría, sea como una guía para lo que yo estoy haciendo. Y bueno, acá hicimos una pastorela en el 2010 y estos fueron los primeros trabajos. Este contacto con las personas, esta cercanía, pues fue lo que a mí me dio la pauta para seguir investigando. Y si bien estos primeros trabajos no tenían una visión de género como ahora, a lo largo de esta trayectoria, de estos años que he podido ir estudiando, he podido afinar más la mirada, por decirlo de alguna manera, e ir tejiendo estos conocimientos en el arte teatral, estos primeros trabajos sí me sirvieron muchísimo para saber qué era lo que realmente yo quería y cómo quería transmitir las cosas. Entonces, pues bueno, ahí les traje estas imágenes. Y quiero detenerme aquí un momento, es muy importante para mí, porque si bien en el 2010 yo ya estaba haciendo estas obras de teatro, les decía, para mí es muy importante la parte académica, vincular el teatro con un sustento teórico, me encontré con la doctora Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, estaba justo empezando el diplomado, y ella en una de sus clases nombró la dignidad humana. Y entonces, bueno, yo sé que es un tema súper complejo, pero la forma en que ella la explicó a mí me marcó, a mí me marcó, y desde entonces mi trabajo va encaminado a buscar la dignidad de las mujeres y la alegría de las mujeres. Entonces, les platico rapidísimo que la doctora Alicia Elena nos dijo que la dignidad humana se siente como una flamita aquí. Dice, es algo que se siente en lo interno, en el cuerpo, porque vibra aquí en el pecho. Es el respeto y la estima que cada persona tiene para sí misma, para las y los demás. Y es lo que nos hace iguales a hombres y mujeres. Es lo contrario a la humillación. Por eso hasta las niñas y los niños saben cuando algo es injusto. Entonces, pues para mí ha sido una guía esta definición de la dignidad, porque yo la convertí en una... Bueno, ella de por sí ya la tenía en una metáfora, ¿no? Hacer de la dignidad humana algo que nos atraviese en el cuerpo y que vibra como una flama, a mí me dio una idea muy importante para hacer un trabajo que me parece que es, pues hablando de la sanación, que tiene un principio de sanación que habla desde otro lado a partir de las personas, de los personajes que me inventé en una obra de teatro que se llama ¿Qué veo cuando me veo? Por acá, aquí tengo aquí una imagen. Somos dos actrices. Bueno, esta obra se trata de una mujer que se mira al espejo y su reflejo se sale del espejo. Y juntas hacen un viaje introspectivo. Para mí es muy importante, les decía, no mostrar a través del arte, del teatro, no mostrar a las mujeres víctimas, sino más bien hacer un tratamiento amoroso, empático, empático, muy, muy, muy cuidadoso y con sentido del humor. Lo que yo he estudiado del teatro, pues bueno, el teatro clásico se caracteriza por muchas cosas, pero también por mostrar siempre a las mujeres devastadas, doloridas, en la locura y en la destrucción. Y lo que yo he buscado es hacer otra cosa. Les voy a leer algo porque... Porque les voy a leer algo. Porque me parece más fácil compartirles estas palabras escritas, porque si no luego me pierdo muchísimo. Yo quiero que las personas o las personas... Las personas, porque yo quiero mostrar siempre cuerpos de mujeres, mujeres en la escena, ¿no? En esta pluralidad de cuerpos que somos, así. Quiero que estas personas decidan no sacrificarse por nadie. Su mayor preocupación no está en conseguir pareja ni en llegar a ser madre. De hecho, sobre el amor tienen más preguntas que respuestas, pero deciden emprender búsquedas personales para reconocerse únicas y con derechos. El valor ético más importante es su propia dignidad. Dueñas de sus cuerpos y de sus pensamientos. Reconociéndose creadoras de sus vidas. Reconociéndose mujeres vivas que aman su vida. Mujeres que se construyen por voluntad propia y con manos propias. Reconociéndose mujeres creadoras de sí mismas. Esto es algo de lo que yo he buscado, justamente como una forma de rebelarme ante este discurso patriarcal dominante, que por supuesto que el teatro se vuelve un espacio para reproducir estas desigualdades, pero yo me he autoimpuesto esta tarea de crear otras narrativas a partir de la dignidad de las mujeres. Y les decía, a partir de la alegría. Hace ratito vimos con Lorena lo importante que es recuperar la alegría. Y creo que se nos ha ido negando históricamente, y también por supuesto en las expresiones artísticas como el teatro. Entonces a mí me interesa muchísimo eso. Aquí otras imágenes de esta misma obra, que vamos viendo cómo se educa diferenciadamente a hombres y mujeres desde la infancia. Y por supuesto todo el tiempo trato de que sea con sentido del humor, porque el sentido del humor es para mí una herramienta para ridiculizar, como decíamos hace rato, para ridiculizar toda esta normatividad, en esta heteronormatividad, para reírnos de todo lo que nos plantea el patriarcado. Entonces la risa para mí es liberadora, me conecta con otras cosas. Y la invitación es a que las espectadoras también se rían, también se conecten con ellas mismas, que se atrevan a buscar su flamita interior, que se atrevan a defenderla ante un mundo que nos quiere sumisas, que nos quiere calladas. Y bueno, el teatro para mí ha sido ese espacio de creación, de transformación, primero de mí misma, y después poder, ha sido maravilloso este vehículo del teatro para mí, para poder mostrar otras formas de construir, otras formas de relacionarnos, otras formas de nombrarnos a nosotras mismas. Universos, me parece que el teatro es un espacio igual que cualquier otra disciplina artística, que son espacios para crear mundos alternos, mundos, otros mundos posibles, y que el feminismo, particularmente el feminismo, hace que estos mundos sean habitables para las mujeres. Y yo aquí puse, de alguna manera, una síntesis de lo que estoy buscando con este trabajo, con esto que estoy haciendo desde hace algunos años, y por qué me parece que el teatro puede ser un espacio de sanación, porque me parece que, o yo quiero hacerlo así, porque estoy buscando una palabra que cuestiona, palabras que aman la vida, que construyen realidades amorosas para las mujeres, representaciones de mujeres que se transforman a sí mismas, que disfrutan y se disfrutan, que desean, que sueñan. Y por supuesto que estoy buscando la alegría como una herramienta de sobrevivencia ante este mundo que nos oprime. El autoconocimiento también, ahí siempre hago una invitación, porque pienso que el autoconocimiento es parte de esta recuperación de nosotras mismas. Pienso que todo lo que nos rodea, este mundo tan hostil, nos hace perdernos de nosotras mismas, y a veces, o la mayoría de las veces, no sabemos qué queremos, ni quiénes somos, ni a dónde vamos. Pero que el feminismo nos puede regresar, nos regresa a esta sabiduría que ya tenemos en nosotras mismas y que nos anteceden nuestras ancestras. Entonces, el autoconocimiento pues es una herramienta para regresar a nosotras mismas y conectarnos con todo el conocimiento previo que está en nuestros cuerpos. Me parece también que estoy buscando contagiar y constantemente estar abriendo los sentidos para observar que esta realidad es susceptible de ser modificada. Estoy buscando hacer del teatro un espacio para resignificar la vida cotidiana de las mujeres, porque me parece que en lo cotidiano está lo extraordinario de nuestras vidas, y que el patriarcado nos hace ver a otros lados, pero que nosotras, en el ámbito, o sea, ¿qué sería de nosotras en este mundo pandémico si en todo el trabajo que hacemos día a día dentro de nuestras casas? Creo que hay que regresar la mirada a estos espacios y darle este sentido que verdaderamente tiene para que la vida siga funcionando. Bueno, acá les puse algunos testimonios, algunas palabras de las espectadoras, porque pienso que hay una resonancia, o sea, en el momento en que las espectadoras han compartido lo que han vivido con las obras de teatro, es como este diálogo vivo, no es un trabajo unidimensional, unidireccional, sino que ellas nos regresan con sus palabras lo que susentí pensar. Entonces, bueno, pues acá hay cosas maravillosas, solamente voy a leer este, pero dice una espectadora de Guerrero, me ha enseñado a dar un paso decisivo para ser feliz. Se refiere a la obra que veo cuando me veo, ¿no? Y bueno, para mí ha sido maravilloso porque en esta resonancia siento que sé de alguna manera que mientras yo siga autoconociéndome y pudiendo transformar todo esto que estoy viviendo, como decía Lorena hace rato, si me sano yo, sana las otras, si se sanan las otras, sano yo. No lo dijo exactamente así, pero resonaron en mí muchísimo esas palabras y bueno, pues me parece que es como el momento de la ocasión para compartirlas con ustedes. Eso es básicamente lo que yo preparé. no sé si tengo tiempo todavía. Ya estamos en los 16 minutos, pero si quieres decir algo más, Carmen, adelante. Sí, rapidísimo. Las invito, las invito a, ay, no sé cómo quitar mi pantalla. Aquí está. Les quiero invitar a que pongan sus manitas en el pecho. Las que quieran, las que quieran. Que toquen por un instante aquí su pecho. Respiren profundo. Exhalen y cierren sus ojos quienes gusten, quienes se sientan seguras de cerrar sus ojos y sientan su flamita interior. Su flamita tiene un color, una temperatura determinada. Esta flamita interior, ahí están sus sueños, sus proyectos, su propia historia, todo lo que han hecho, todo lo que nos falta por hacer, todo lo que han dicho y lo que nos falta por decir. Esta flamita es suya, 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 que sea la guía para alcanzar sus sueños, para alcanzar todos sus proyectos, todo lo que ustedes quieren, que nadie, nadie la vaya a pagar nunca. Nadie, nadie. Que sea su brújula para llegar hasta donde ustedes quieran. Pues, por mi parte, sería todo. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Gracias por tan bonito comienzo. Gracias, Carmen. Y emotivo. Toda esta mañana ha sido así, ¿no? Muy emotiva. Y eso, eso es muy bonito. Bueno, pues, vamos a seguir justo cultivando el espíritu y acá está con nosotras y Dalia Candelas y le cedo la palabra para que ella pueda compartirnos. muchas gracias, Gualis. Este, pues, estoy profundamente honrada por, por estar invitada. yo soy ilustradora y narradora gráfica y apenas hace cinco años que me dedico a esto. me llegó mucho lo que nos contó Carmen porque justo yo desde que era niña siempre quise dibujar pero me encontré con que nunca tuve apoyo para dedicarme a eso en el sentido de que mis papás decían que eso era un hobby, que la gente no se dedicaba a eso para ganar dinero, que tenía que estudiar algo como administración de empresas o leyes, algo así y bueno, después en el transcurso de mi vida siempre me encontré con gente como maridos, por ejemplo, que igual me decían eso, eso, ponte a trabajar, ¿no? Busca un trabajo de verdad hasta que cumplí cuarenta y tantos años y dije creo que es el momento de dejar de echarle la culpa a los demás por no hacer lo que yo quiero hacer entonces yo tenía un negocio que me había durado mucho tiempo lo cerré me fui a vivir a Veracruz a un pueblito que está que tiene playa en el sur de Veracruz y me puse a dibujar y a lo mejor por la experiencia que yo tenía de haber tenido un negocio yo dije esto de verdad yo creo que va a funcionar tengo la certeza de que así va a ser y empecé a hacerlo todo como si fuera un negocio porque yo dije yo quiero vivir de esto así que me pareció muy importante abrir mis redes sociales este y mostrar mi producto o sea qué es lo que estaba haciendo yo y qué es lo que hacía Idalia Candelas voy a voy a compartir este la pantalla si lo ven si verdad bueno pues yo en realidad como siempre había dibujado no tenía como un problema para desarrollar un estilo a mí siempre me ha gustado todo en blanco y negro y empecé a dibujar en blanco y negro empecé a seguir a gente que se dedicaba a ilustrar y de pronto sale una especie de challenge donde en octubre hay algo que se llama Inktober que es que durante todo octubre hacer cada día dibujos a tinta y yo dije bueno yo lo voy a hacer como toda esta gente que está dibujando así que me puse a hacer estos dibujos y para no perder tiempo pensando que iba a dibujar cada día simplemente dibujaba las cosas que yo hacía y qué es lo que hacía Idalia Candelas una mujer que vivía sola que no está casada y que no tiene hijos pues son las cosas cotidianas que hacemos creo que además cualquier persona que se encuentre a solas si o sea si yo vivo sola pues me levanto a la cocina a tomarme una taza de café en calzones porque pues estoy yo sola o me estiro en mi cama de lo más feliz si justo cuando estaba haciendo yo estos dibujos también vivía en un lugar nuevo donde había gente que no me conocía y era un pueblito como ya mencioné y a ellos les parecía como la cosa más extraña que estuviera yo sola así que la gente se acercaba a preguntarme oye y no estás casada y yo no y tus hijos no tengo hijos se quedaban bien decían pobre mujer y yo pensaba jamás me preguntaron a qué te dedicas o qué te gusta en la vida o cuál es tu sueño este que quieres cumplir o sea ellos emitían un juicio hacia mi persona porque no estaba casada no tenía hijos no vivía la manera tradicional en la que se esperaba que viviera una mujer ahora lo estoy diciendo esto fue hace cinco años lo estoy diciendo ahora y ya me parece tan lejano porque cada vez encuentro más mujeres así pero que viven de esta manera o sea como ellas quieren vivir pero en ese momento en ese lugar era algo así es más les voy a decir jamás viví ahí tres años y jamás se me acercó un hombre porque decían si esa mujer está sola hay algo hay algo malo ahí bueno yo empiezo a subir mis dibujos y un día me contactan de una este de de una revista que se dedica a las artes el diseño que se llama Vice en México y me piden hacer una reseña que yo explicara porque de mis dibujos porque yo empecé a llenar mis redes sociales de estas imágenes y yo les digo que eran imágenes de la soledad postmoderna y que significa esto que eran mujeres que estaban viviendo la vida que ellas querían tener a lo mejor dedicarse a su carrera a viajar por todo el mundo a lo que fuera pero no a la vida tradicional que que la sociedad no estaban haciendo lo que la sociedad esperaba de ellas y además no estaban tristes ni se sentían desdichadas por eso así que bueno suben este este reportaje a las redes sociales en México y me dicen sabes que le fue muy bien pero en Estados Unidos les llamó la atención lo vamos a subir a Vice de Estados Unidos lo suben allá y quiero decirles que de verdad yo tenía seis meses apenas dibujando lo suben a Vice de Estados Unidos y de pronto se viene una avalancha de cosas que jamás me imaginé me empiezan a escribir de medios como el Huffington Post de Nueva York de pronto del Clarín de Argentina del periódico El País en España y todos para preguntarme de qué se trataba la soledad postmoderna y entonces ahí sucedió algo en mi carrera que yo no esperaba nadie me estaba haciendo entrevistas para que yo explicara que la tinta que usaba no se diluía con la acuarela y que el lápiz acuareliable era mejor que la saguada nadie me estaba preguntando eso querían que yo les dijera por qué estaba dibujando estas mujeres empoderadas ahora quiero decirles que yo de verdad que vivía en ese pueblito cuando me empiezan a preguntar acerca y todas las entrevistas empezaban y Dalia Candelas eres feminista y yo que vivía en ese pueblito y que sinceramente no había leído gran cosa acerca del feminismo yo decía no yo no soy feminista yo creo que las mujeres son diferentes y cada quien tiene su lugar y su papel pero yo veía porque a veces eran videollamadas que fue muy curioso todo esto todo esto que se dio era en otros países en México escuchaba la molestia de muchas mujeres que me entrevistaban como como no es feminista entonces dije creo que lo mínimo que debo hacer es averiguar que es el feminismo entonces me di cuenta que claro que tenía o sea toda una visión feminista porque cuando me empiezan a escribir muchas mujeres no solo me empezaron a escribir medios para hacerme entrevistas sino que yo en mi cuenta de Instagram tenía con trabajos 200 seguidores que la mayoría eran mis primos y de pronto empiezan a subir todos los días tenía notificaciones ahorita tengo 39 mil seguidores todas estas personas que empezaron a seguirme muchos me escribieron preguntándome o más bien no preguntándome las gracias por haberle dado voz a estas personas y eran mujeres que me decían sabes que yo vivo sola soy muy exitosa este en mi carrera gano mucho dinero me he comprado mi casa viajo por todo el mundo pero mi familia cada vez que me ve me preguntan y cuándo te vas a casar ya no vas a poder tener hijos si era lo que les importaba no voy a negar que hubo un momento en que esto o sea yo dije esto va a terminar en unos días como todas las cosas que se viralizan hoy y en un rato más van a dejar de escribirme pero sucede que van pasando semanas y semanas y eran estas entrevistas por ejemplo que me hablaran de una estación de radio latina en Estados Unidos y cuando me presentaran así para hacer la entrevista entrar al aire dijeran ahora tenemos a Idalia Candelas la ilustradora que es el estandarte de la mujer empoderada en el mundo y yo dije ¿a qué hora pasó eso? si yo solamente quería dibujar y y bueno cosas como cuando me entrevistan para el periódico El País en España y me dijeron va a salir en el diario impreso no solo va a salir digital me mandan captura de pantalla de esa sección de primera plana donde dice ilustradora mexicana de 40 años dibuja mujeres solteras yo dije del otro del mundo saben que tengo 40 años tuve que enfrentar muchas cosas que yo no estaba que ni siquiera me había pasado por la mente tuve que averiguar que y y empezar a a investigar qué era el feminismo porque yo aquí tuve que tomar una decisión un fin de semana yo apagué mi computadora no quise prender el teléfono porque dije ya no quiero esto o sea no quiero enfrentarme a esto pero cuando lo enciendo todo el lunes era una bola de nieve enorme porque o sea este estaba tuve que contratar una persona para que me ayudara y entonces tuve que tomar una decisión y pensar bueno no solo soy ilustradora soy autora porque estoy generando un contexto y aquí me parece que yo aventé aventé una una piedra y pegó y tengo que hacerme responsable de esto así que dije sí eso es cierto y tan cierto es que yo así vivo y no me siento mal por eso y qué bueno que de pronto estamos todas estas personas identificándonos con algo que yo que yo misma callaba porque cuando conocí a alguien pues prefería no contar que no estaba casada que no tenía hijos porque sabía que inmediatamente pues sí iba a haber una discriminación por eso porque iba a ser encasillada en algo que no me iban a invitar reuniones que no me iban a invitar a fiestas porque no sabían si iba a tener una pareja o no sin importarle si yo escribía o dibujaba o tenía una profesión ¿no? bueno pues lo que yo pensé es que ahora tenía una gran oportunidad y estas imágenes que les estoy mostrando resulta que me escriben de Editorial Planeta y me plantean hacer un libro acerca de esto y hago un libro que se llama A Solas que es acerca de aprender a disfrutar de tu propia compañía y de hacer a un lado los prejuicios que tenemos sobre todas las mujeres de que si no tenemos a un hombre a nuestro lado no vamos a tener valor como personas le fue también el libro que se publicó en México y España simultáneamente después en Colombia y Ecuador y después se publicó por Random House en Alemania son estas imágenes que estamos viendo aquí perdón Walis no estoy tomando el tiempo entonces espero no pasarme después bueno afortunadamente me invitan a participar en varias antologías de cómic y es cuando empiezo yo a hacer cómic en México que yo pues sinceramente no tenía idea que había todas estas personas haciendo este trabajo empiezo a participar en varias antologías con diversos temas sin embargo yo una vez que averigué lo que era el feminismo y creo que a la mayoría nos pasa ya no hay marcha atrás y yo quería empezar a dibujar este tipo de yo lo que quería es que las mujeres leyeran algo o que vieran algo que hiciera que entendieran porque estoy segura que también les ha pasado que encuentran a mujeres y dicen yo no soy feminista esas mujeres a mí no me representan y le digo oye averigua tantito que hay detrás de todo eso entonces a partir del año pasado justo cuando fue el 8 de marzo para la edición de marzo me invitan de una revista de contenido político y social que es el chamuco y los hijos del averno en lo personal no es algo que yo una revista que yo hubiera comprado antes o que dijera me guío por esta corriente política o no pero pensé es una buena oportunidad para generar este contenido acerca de lo que es el feminismo acerca de las situaciones de la situación de la mujer en México acerca de los feminicidios este acerca de la violencia de género y entonces descubro este esto que lleva por nombre cómic reportaje donde hay que hacer toda una metodología de investigación una vez que decides cuál es el tema que tienes que no solamente investigar las fuentes sino que tienes que si es posible entrevistar a personas que estén involucradas en eso en este caso esta imagen que les estoy mostrando es acerca de la situación de las mujeres indígenas y de la discriminación que sufren no sólo por su condición como mujeres sino por su condición social y por ser indígenas la llevan muy mal y me parecía importante que si justo iba a tocar el tema de cuando por ejemplo hay un feminicidio de una mujer indígena cuando ellas van a pues a la policía este no sé en cada caso a la comandancia no tienen un traductor entonces ellas llevan todo un proceso donde no saben absolutamente nada de lo que pasó nadie tiene la sensibilidad ni la empatía de explicarles nada de ponerles un traductor y por eso me parecía importante que en este caso y lo bueno es que mis editores estuvieron de acuerdo se hizo el cómic este en un dialecto de Oaxaca porque estábamos hablando de las mujeres en Oaxaca en este caso y no nada más este para que ellas les llegara a sus manos y pudieran leerlo otro de los temas que también he tenido oportunidad de llevar a cabo es por ejemplo en esta antología donde participé que es acerca de la lucha libre y de las mujeres en la el papel de las mujeres en la lucha libre en México que durante muchos años solamente había luchadores hombres y cuando empiezan a ver luchadoras mujeres pues eran más bien un papel donde se les sexualizaba donde ellas no tenían en realidad una preparación para enfrentarse entre ellas era más como para relleno y para atraer al público y bueno lo que sucede ahora es que son estas mujeres que son pues todas unas deportistas porque tienen tiempo de entrenamiento tienen un gran conocimiento de las técnicas de la lucha libre como hacer este juegos de llaves y tomando como referencia estas nuevas mujeres que están en la lucha libre me pareció importante que si va a ser un cómic solo para realizado por mujeres hablando de las mujeres en la lucha libre toque el tema acerca de la violencia de género pero desde esta situación de violencia psicológica donde son daños que no se ven y que es muy probable que no tengan credibilidad las víctimas así que bueno en general esto es el trabajo que yo realizo este y que la mayoría de las veces intento que sean contenidos para que les sirvan a las mujeres y se informen acerca de lo que es el feminismo y de la situación de las mujeres en México es todo gracias muchas gracias por compartirnos tu trabajo tenemos ya muchos comentarios aquí en el chat puedes bueno no les gustó mucho las ilustraciones y bueno todo mundo siguiéndote ahora así que vas a incrementar tu número también de seguidoras en tus redes bueno muchas gracias vamos a dar paso ahora a la participación de Daira Fía por favor y pues las dejo con ustedes hola hola voy a compartir pantalla ya me están viendo ahí Daira tu micrófono no estaba apagado ya ahora si me escuchan si ya bien gracias bueno yo soy Daira Faya soy rapera instructora de autodefensa y gestora cultural les voy a hablar desde donde yo vengo que es el hip hop y es lo que a mí me mueve les voy a hablar poquito del inicio del hip hop hip hop como cultura de paz en la cultura hip hop las mujeres hemos estado presentes desde su nacimiento ella es Cindy Campbell es hermana de DJ Cool Herc que también es una leyenda del hip hop pero ella es quien tiene la idea de hacer una gran fiesta de inicio de clases el 11 de agosto de 1973 entonces gracias a su visión a su emprendimiento a sus ganas es que se hace esa fiesta ese dibujo que podemos ver ahí es el flyer que ella hizo de puño y letra y el cual repartieron esa fiesta tuvo un nivel de convocatoria bastante grande y gracias a eso se le conoce como el día del nacimiento del hip hop y ella es conocida como la primera dama del hip hop entonces le podríamos dar que también es la primera productora ejecutiva del hip hop el 16 de mayo del 2001 después de varios actos violentos dentro de la cultura entre sus integrantes y después de varias muertes y un trabajo de mesa de varios participantes integrantes de la cultura hip hop presentan esta declaración de paz la declaración de paz guía a la cultura hip hop hacia la libertad de la violencia y establece consejos y protección para la existencia y el desarrollo de la comunidad internacional del hip hop a través de principios esta declaración de paz nosotros la cultura hip hop establecemos una base de salud amor conciencia riqueza paz y prosperidad para nosotros nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos para siempre esto es la cultura hip hop en esta declaración se pueden resaltar algunos valores como el respeto el amor la unión la dignidad la honestidad la confianza la igualdad la solidaridad aquí quise destacar el decimocuarto principio que dice se anima a los hip hoperos a eliminar la pobreza hablar en contra de la injusticia y a dar forma de una sociedad más solidaria y un mundo más pacífico la cultura hip hop apoya el diálogo y la acción que cura las divisiones en la sociedad aborda las preocupaciones legítimas de la humanidad y promueve la causa de paz parte del proyecto y del trabajo que sigo haciendo en investigación es tratar de encontrar la similitud tal vez en el contexto que se vivía en ese entonces la marginación la pobreza el racismo la discriminación la violencia y nos dice el hip hop que todos podemos y debemos crear a partir del conocimiento y ellos crearon esta cultura a pesar de su contexto pero me pregunto si realmente todas podemos todas podemos crear me remite un poco a la idea de que es pobre el que quiere y eso lo dejo ahí como crítica en el hip hop hay nueve elementos y uno de ellos es el conocimiento pero el conocimiento no solo el que ya existe sino el que se genera yo empiezo a hacer graffiti a los 14 años teniendo en el 2001 y yo entiendo al graffiti como reivindicar el ser el expresar y decir aquí estoy existo siendo parte y soy consciente hoy de que soy una mujer que si nací en la ciudad pero como antes han mencionado fui desplazada de la ciudad por el contexto por la clase social y entonces yo llego a Ecatepec a los 12 años y justamente por la condición económica mi padre se convierte en inmigrante cuando yo tengo 12 años entonces ese es mi contexto y mi relación del por qué empiezo a hacer graffiti porque para mí era necesario decir aquí estoy más tarde para no fallarle a las estadísticas me convierto en madre adolescente a los casi 17 años pero a la par en mí sigue esta necesidad de expresarme y de de no de no dejar de ser entonces empiezo a hacer rap ajá perdona que te interrumpa me piden si puedes hacer grande tu pantalla para que la puedan observar mejor con F5 o sí es que como estoy en dos cosas al mismo tiempo bueno a ver perdón si fue por mi comentario ahí está ya 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 está gracias si gracias bueno en el 2004 me convierto en mamá y yo empiezo a hacer rap entonces aquí les comparto como un poco de los primeros años de siendo madre pero al mismo tiempo estando dentro de la cultura hip hop en ese momento yo estaba en un crew que era solo de hombres alrededor de 25 y yo era la única mujer y pues aparte era menor de edad aquí les comparto un poquito de lo que fueron los siguientes años tanto en participaciones musicales en discos como en presentaciones pero la necesidad también o sea en mi parte artística ok ya era rapera pero y luego a dónde me iba a expresar o sea a dónde iba a ir a cantar tampoco había en estos lugares entonces me tuve que adentrar en la gestión de eventos de rap aquí les muestro algunos de los flyers de algunos de los eventos que realicé pero la intención era entonces ya no solo abrir espacios también tenía que invertir para poder traer a ciertos artistas en algunas ocasiones y también poder apoyar a talentos emergentes entonces para mí parte de hacer gestión en los eventos de rap también era retribuir a la cultura hip hop y estar en esta cuestión del conocimiento de crearlo a mí nadie me enseñó a hacer esto yo lo empecé a hacer de manera empírica y a mi intuición a lo que a lo que me decía y otro de los elementos de la cultura hip hop es el emprendimiento entonces pues como quieta parece que no me sé estar aprendí serigrafía también aprendí fotografía y entonces junto con otros compañeros amigos creamos esta marca que se llamó Mafia Colors con la cual empezamos a hacer ropa más tarde ya solamente con otra persona y yo decidimos hacer la tienda que fue la primera hip hop store al menos en Catepec y bueno Mafia Colors fue marca de ropa organizábamos expos de graffiti con ciertos micrófonos abiertos teníamos la hip hop store organizábamos firmas de autógrafos en estos mismos espacios y también por ahí está el canal en YouTube donde tenemos algunas entrevistas porque al final era eso ok soy hip hop soy rapera he sido grafitera pero que más hay para mí esta necesidad de comunicar de compartir creo que era importante entonces la colaboración artística y el intercambio constante de saberes era lo que realmente hacía rico o es rico ser parte de la cultura hip hop y aquí voy a poner como hay una notita que no todo lo que está en los medios es hip hop hay raperos hay grafiteros hay grafiteras que no son hip hop porque bien está dentro de las declaraciones que hay que retribuir a la comunidad a la comunidad hip hop y entonces muchos no lo hacen y también ser conscientes de los valores que existen en ella un poco de mi trabajo dentro de la cultura hip hop con mujeres en el 2007 organizé el primer evento solo de mujeres de hecho por aquí pueden observar un correo antiguo y un celular mío antiguo donde yo era la única que estaba gestionando este evento y bueno después con estos vínculos y con estos acercamientos a otras me invitan a participar en uno de los eventos más grandes de mujeres raperas que en ese momento fue gestionado por rimas femeninas y con esto después me invitan a ser parte del primer colectivo de hip hoperas en México que fue mujeres trabajando o es mujeres trabajando yo estuve ahí hasta el 2018 aquí del 2019 así empezamos todas felices todas jóvenes en el 2010 salió el primer disco de mujeres trabajando y me parece que es el único que hay donde era una recopilación de temas de cada una donde cada quien ponía pues su postura ¿no? y quién era en este ámbito del rap y en la vida pero pasa el tiempo y yo estuve nueve años en este colectivo y me surgen muchas cosas ahora y después y de saber porque al final las prácticas patriarcales que existían entre nosotras como mujeres fueron más ¿no? y fue lo suficientemente fuerte como para no poder llegar a más y no poder hacer crecer un proyecto que tenía como ahí un corazón grande pero al final no se logró pero pienso que fue esto ¿no? o sea sí fue el patriarcado el que no y todo lo que tenemos inmerso en nuestro ser que no nos dejó crecer más allá ¿no? yo salí de ese proyecto pero en el 2018 pero tiempo antes yo ya había estado como pensando en que no me sentía tan bien ahí empecé a crear otros eventos de manera independiente uno de estos títulos de los eventos fue el de Musas en las Notas y lo hice cuatro años consecutivos en el marco del Día Internacional de la Mujer y bueno esta era una necesidad personal ¿no? de ver más allá y que había fuera de mujeres trabajando y entonces me pregunto ¿cómo crear en espacios o con personas que no nos hacen sentir seguras? ¿cómo ser suficiente y merecedora de éxito? ¿por qué lo hago? ¿para quién lo hago? esto es algo que a mí me marcó mucho durante mi proceso en Mujeres Trabajando porque después de un show esta es una anécdota en un bar coincido en el baño con otra de las integrantes del colectivo y primero ella me felicita así como ay te fue muy bien así como todo muy padre pero luego me dice ay nada más estaría padre que no cantaras cosas tan rudas ¿no? así como que tus temas no fueran tan fuertes ¿por qué la gente no va a pagar por ir a ver una mujer enojada? entonces ahí fue como un corte así en mi cerebro dije ¿por qué me está diciendo esto? o sea ¿quién me lo está diciendo y por qué me lo está diciendo? entonces la pregunta empezó hacia mí ¿por qué hago lo que hago y para quién lo hago? en esos años más o menos y aquí también lo puse como una nota me separé del padre de mi hija y dejé todo o sea dejé mi casa dejé el lugar seguro o sea dejé absolutamente todo y me dejé a mí ¿no? o sea como empezar de cero todo y entonces empezó el proceso de sanación ¿cuándo llegó? cuando empecé a verme aquí les comparto un poquito de mi trabajo he hecho performance he decidido abrir mi mente mi arte la gestión a otros espacios entonces empecé a hacer talleres he ido a hospitales a cantar a reclusorios a museos he dado seminarios o sea he estado en diversos espacios y al final fue el acercamiento hacia los medios de comunicación donde dije ok esto soy esto he hecho todo este tiempo y creo en mí y creo en lo que estoy haciendo aquí tengo una foto con Nelly con Nelly Lara y con Mare Advertencia Lírica las puse aquí porque son para mí una base fundamental un referente una inspiración y que me hicieron ver en mí justamente muchas de estas cosas que yo no sabía que tenía a pesar de todo el trabajo que ya había hecho eso a veces es lo que cuesta mucho trabajo creer en nosotras entonces empiezo con los talleres gracias a la invitación de Delphine ella es inglesa y ella empezó con este taller sola pero después me invita para tener digamos hay una retro y entre dos también todo es mejor entonces empezamos a abordar los temas en las canciones pero no solo en las canciones de reggaetón sino a profundizar en temas y en canciones de décadas no sé de los 70's de los 80's 90's donde nos encontramos mucho discurso violento disfrazado de amor romántico el lenguaje sexista donde se nos cosifica y entonces al final este taller era un taller feminista solo que nunca lo decíamos entonces en este taller también convivíamos con muchos tipos de gente y de edades porque eran hombres, mujeres y todo el que se quisiera acercar era bienvenido al taller porque lo que se trataba era de eso de colectivamente repensar los discursos reescribirlos y pensamos que con eso también podemos cambiar la realidad empecé en la autodefensa como todo creo que porque es algo que la tripa me dice que tengo que hacer y mi hija también porque ella estaba entrando en la etapa de la adolescencia radicando en Ecatepec Estado de México y me empiezo a pensar en todos los riesgos que implicaba porque si bien de niña yo podía estar cuidándola ya iba a empezar ella con dinámicas pues a salir con amigos a estar en otros espacios donde yo no iba a poder estar y donde el riesgo iba a ser mayor para ella entonces empiezo a pensar en qué forma yo podía ayudar ¿no? darle herramienta y empiezo a buscar talleres de defensa personal pero no encuentro nada que me guste o sea no hay nada todo era entrenamiento físico entrenamiento físico pero yo pensaba que la defensa personal tenía que ir más allá ¿no? Entonces me acerco con unos amigos que hacen Muay Thai yo tenía ya cierto conocimiento poco mucho sobre feminismo sobre estar leyendo investigando también sobre mi propia práctica dentro del hip hop y pues me animo con ellos a hacer un taller de defensa personal donde yo hablaba a la primera hora de algún tema ¿no? el primer tema que siempre abordé era los estereotipos y nuestro cuerpo ¿no? como el reconectar con nuestro cuerpo porque había que hablar de esas violencias no nada más de la violencia física de un ataque en el momento no sé en el transporte público etcétera sino había que hablar de todas las violencias que nos atraviesan desde siempre desde que somos niñas desde lo que vemos lo que escuchamos entonces para mí eso era importante y por eso es que hice este taller ¿no? la primera era teoría y después plática realmente o sea era como platicar compartir experiencias y después era todo lo físico y para eso me ayudaba de compañeros hombres porque al final ellos eran los que tenían la técnica y también para mí es importante enfrentarnos a esta energía y a esta corporalidad porque en la calle lo más seguro es que nos tengamos que enfrentar a ellos ¿no? entonces bueno yo empiezo a hacer esto una amiga ahora amiga muy querida y cercana Sara Escobar ella es documentalista ella se me acerca y me dice que me quiere hacer una entrevista para AJ Plus hablando de mi música pero también abordando el tema de la defensa personal aquí les quiero remarcar así como mucho esta parte porque muchas de ustedes son periodistas son comunicadoras y entonces esta es como la parte importante de la labor digamos de ese lado ¿no? gracias a que ella me hizo esta entrevista eso salió para la televisión bueno no para los medios de comunicación gringos salió subtitulado todo en inglés y la organización ESD Global alguien de la organización lo ve gracias a esto ellas se me acercan me ofrecen su programa su metodología primero ellas digamos entrenan a quien pague quien sea que pueda pagarlo puede acceder a este conocimiento pero está en 2.500 dólares el entrenamiento la certificación y pues yo no lo tenía entonces les digo yo no puedo hacerlo o sea gracias está muy padre pero no tengo el dinero me ofrecen postularme a una beca y al final me la dan me fui a certificar en el 2019 a Costa Rica con ellas aquí está el grupo de mujeres con las que compartí de varios países de Latinoamérica pero aquí lo importante es esto esta red que ya se construyó de mujeres que quieren y están interesadas en la autodefensa y que están viendo desde otras formas el cómo cómo defendernos en este mundo y desde dónde empezamos a defenderlos desde el definir quiénes somos y eso son cosas que he aprendido con el feminismo ahora mismo hemos podido dar este año ya talleres en Zoom yo estaba negada la verdad pero al no tener demasiada alternativa pues ya lo decidimos hacer en Zoom y ahora estamos en un fondeo esto es un comercial para capacitar a más mujeres en México como instructoras de autodefensa porque bien yo tengo este conocimiento y está muy padre está chingón pero y qué más yo sola voy a poder dar este conocimiento a más mujeres no puedo y yo sola en Ecatepec no he podido y eso algo de emergencia nacional para mí tener estas herramientas sobre todo en el momento en el que estamos viviendo esta oleada de feminicidios y que incrementa y con la pandemia y con todo el contexto que estamos viviendo para mí es una emergencia entonces se nos ocurrió el 8 de marzo lanzar este fondeo para capacitar a más mujeres en México y también para descentralizar este conocimiento la intención es que sean mujeres de otros estados no del centro incluso no del estado de México para poderlas capacitar y entonces que cada una pueda empezar a fortalecer y hacer otras redes y que seamos más las que podamos tener acceso a estas herramientas aquí les comparto un poquito de lo que tenemos nosotras como base de la autodefensa la autodefensa feminista surge como técnica en Canadá a finales de los años 70 gracias a un grupo de mujeres feministas que se organizaron para hacer frente a diversas situaciones relacionadas con la violencia machista comprendieron que no solo podían hacer un llamado al respeto por las vidas de las mujeres sino que urgía reaccionar de una manera práctica ante la ola de violencia crearon entonces un formato de curso para trabajar sobre la autodefensa pero cambiando la perspectiva de mujer objeto pasiva por la de mujer sujeto activa y todo este trabajo y todo este trabajo se hace pues desde el interior o sea no es tan sencillo solamente tener un curso de defensa personal o de autodefensa sin tener todas estas bases teóricas y también es importante el reconectar a nosotras con nuestra intuición con nuestro cuerpo y para poder tomar decisiones y poder realmente defendernos y bueno les voy a seguir compartiendo un poco de lo que hago en la difusión del trabajo artística hacia otras ráperas estuve en un proyecto que se llamó Jucatoca ese proyecto fue de mujeres ráperas para ráperas en ese proyecto logramos hacer un encuentro donde se realizaron alrededor de 60 entrevistas hay algunas que están en youtube las otras me falta editar y no sé cuándo lo voy a terminar pero esto a mí en lo personal me dejó ver dos cosas una la necesidad que teníamos justo de encontrarnos y de escucharnos las unas a las otras y la otra del reconocer a nosotras mismas o sea después de esta de este encuentro se dieron muchos cifers que son colaboraciones entre algunas artistas de las que estuvieron acá o sea se dieron muchas cosas que no habían pasado como pudimos coincidir con otras que tal vez ni les hablábamos pudimos entablar diálogos hacer conversatorias o sea pudimos hacer muchas cosas a raíz de esto que bueno este proyecto ya con la pandemia vio su fin pero al final yo he estado siempre como intermitente haciendo varias cosas y también empecé a hacer un proyecto con raperas feministas donde junto con Sara Escobar que es quien me hizo la entrevista de AJ Plus y Pablo Ramos que ellos son de Tortugas al Viento me apoyaron como en esta cuestión de querer hacer más reportajes documentales sobre mujeres raperas pero sí que sean feministas aquí tuve como que tomar estas decisiones porque si bien para mí es importante todo lo que todas tengamos que decir pero qué mensaje me gustaría que otros y otras recibieran entonces aquí digamos que tuve que someter a mi criterio eso y decidimos entrevistar algunas de las raperas en el año pasado antes de que terminara el año se estrenó Existir Resistir que es un corto documental en un festival que en este momento me parece que fue en Chile el festival donde lo seleccionaron y y ahí ahí se estrenó ¿no? y también pues ahí lo tenemos guardado para para lo que siga para los siguientes festivales en el contexto pandémico surgió esta iniciativa de Sororizando donde también entrevisto a otras compañeras raperas feministas eso lo ven a encontrar en mi canal de YouTube y pues la plática iba de hip hop feminismo y cómo nos había atravesado y cómo nos ha cambiado ¿no? en lo personal para mí el feminismo es también un poco reciente y entonces cómo ha modificado el feminismo toda la práctica desde no nada más la artística y no solamente lo que estoy diciendo o lo que estoy expresando sino todo en la forma en la que me relaciono ahora con las personas que están a mi alrededor y con las que trabajo entonces eso también es algo ahí que que tengo ahí para reflexionar no sé cómo voy de tiempo estoy hablando lo más rápido que puedo ya estamos sobre tiempo Daira si puedes ir haciendo como un cierre por favor bueno aquí les quise compartir fotos con mujeres que para mí significan demasiado ahí están algunas de ustedes porque estuvimos en el diplomado el año pasado también por acá y pues nada quiero agradecer a Raquel por el espacio el estar en estos espacios justamente donde la ética es algo que se remarca donde que sea un espacio amoroso también me parece que es resaltar el autocuidado es un punto para mí también hacia la autodefensa entonces yo quiero creer he creído en la cultura hip hop he creído en la base de la cultura hip hop en la unión en el respeto y entonces también quiero creer que puedo hacer eso en estos espacios y más teniendo al feminismo ahí a un lado entonces lo que yo he hecho y lo que he hecho durante toda mi vida ha sido creer y crear y me quiero ir con esto que es el hip hop salvó mi vida y el feminismo me dio herramientas para vivirla entonces ahora ahora soy más feliz desde que estoy desde este lado y obvio duele romper todo toda la vida duele pero es necesario muchas gracias gracias